Las FARC hicieron llegar una prueba de supervivencia a la familia de Sigifredo López, el único sobreviviente de los diputados secuestrados en el valle. Patricia Uribe. Cristina, el exdiputado aseguró que fue injustamente señalado por personas que dijeron que sobrevivió a la masacre de sus compañeros por afinidades con las FARC. Desde el cautiverio pidió el acuerdo humanitario. Pensados en un espantoso pulso diabólico sobre los cadáveres y la memoria de mis compañeros, de Gilberto Echeverri, Guillermo Gaviria y del Capitán Guevara, continúan las FARC y el gobierno, demostrándole al mundo su crueldad, su barbarie. Así si Gifredo López, el único sobreviviente de los 12 diputados asesinados por las FARC durante un supuesto enfrentamiento con un grupo irregular, criticó la actitud del presidente Álvaro Uribe y del secretariado de las FARC frente al canje. López, quien aparece más demacrado con relación a la última prueba de supervivencia, la del 27 de abril de 2007, dijo que al presidente Uribe no le interesa el canje. Que lo que realmente pretende el presidente Uribe es terminar por sustracción de materia con el incómodo tema del intercambio, provocando la muerte de los secuestrados, para que al final de su gobierno no haya sujetos que intercambiar. El exdiputado desmintió al desmovilizado Rafael, quien aseguró que si Gifredo participó en el asesinato de sus 11 compañeros diputados. Por eso rechazo la delincuencia a la imaginación y las canallas insinuaciones de un sujeto alias Rafael, quien en el programa La Noche de RCN se atrevió a conjeturarme cómplice del crimen atroz del que soy víctima hace exactamente 2005 días. Después de seis años de secuestro, su familia espera que si Gifredo pueda volver con ellos. La única salida para la liberación de todos los secuestrados es por medio del intercambio humanitario. Está claro que por rescate es imposible. En el video, si Gifredo López le pide al gobierno despejar Florida y Pradera para lograr la liberación de todos los canjeables. Fuentes de la Casa de Nariño le dijeron esta noche a Noticias Uno que según las palabras del exdiputado, el video fue grabado cuando cumplió 2005 días de secuestro, es decir, el 7 de octubre de 2007, cuando aún no se había producido la muerte de los cabecillas guerrilleros y cuando el presidente de Venezuela y la senadora Piedad Córdoba actuaban como mediadores. Y de otra parte, el presidente Álvaro Uribe dijo que autoriza a la iglesia y a los dos delegados europeos para que adelanten contactos con las FARC.